... ... que viene desde Cádiz, pues lleva dando vuelta a Isla 20 minutos, yo no sé en estos momentos dónde está. En fin, vamos a hacer, jurado todavía, no ha acabado la delineación, tienen faena, pero dentro del show de continuar ellas han querido también colaborar con este pequeño impasa hasta que venga el siguiente grupo si antes se quedaban ustedes un poco cortos a la hora de verlas a todas y cada una de ellas a la hora de verlas en conjunto pues no va a ser así ahora vamos a ver de nuevo a las 15 damas a las 15 chicas a las 15 señoritas que esta noche optarán por ese Miss Fotogénica Andalucía saldrán por parejas para que ustedes contemplen y aprecien en su máximo esplendor a todas y cada una de ellas adelante chicas adelante vamos de nuevo encima del escenario se los recordamos en la anterior fase se los volvemos a recordar toda esta boda la pueden ustedes aplausos 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 ¡Gracias por ver el video! Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Yo llevo aguantándome toda la noche y yo no puedo permitir esto. Les voy a asegurar que cantar no voy a cantar, así que... En fin, les doy mi palabra de honor y solo tengo una. Si en dos mil... Bueno, lo que tarde el jurado en darme el resultado, el grupo ya ni cuento. Estará todavía dando vuelta por Isla y Isla tampoco es tan grande. Enseguida estamos de nuevo con una presentada. Palabra de un isleño. Ahora mismo estamos aquí. Por ahí también me decía, por favor, ve de prisa. Y yo entiendo. Y sé que hay gente que de aquí se tiene que ir lejos. Pediría la presencia a mi lado de Rosy Pérez, representante de Blue Bien Fotográfico. Gracias. Espera, que me están naciendo aquí. Lo he visto aquí y no lo voy a decir todavía. Bien, volvemos a pedir la presencia encima del escenario de todas y cada una de las chicas que esta noche han estado con nosotros. Ana Pérez Vázquez, por favor. Laura Rodríguez Navarro. Miriam Sáucó. Jennifer Priandeal. Paula García Silva. Alison Hernández. María Cueto Gómez. Marina Martos Soler. Arlevis García López. Patricia Fernán Jera. Lidia González Fernández. Estefanía Cortés Álvarez. Mónica Gómez Arazo. Osiris María Piñero Bojada. Y Juan Ruiz Tudela. Y Juan Ruiz Tudela. Que tenían cada una de las chicas que han desfilado esta noche. Está entre el escenario. Está por aquí, por favor, Toni de Copeta. Sí, aplaudan para mí. Ah, está bueno. Unos seguidos por su colaboración. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu participación también. Grupo de baile de Inés Romero. Inés o cualquiera de sus representantes, por favor, muchísimas gracias por su colaboración y por su buen hacer encima del escenario. Muchas gracias. Que hubieras en modelo. Esto es una petición en toda regla. son novios, son novios no es que se salude aquí habitualmente así bien pediría la presencia también a mi lado de Elena Navarro Miss Tenelle España 2015 para colocarle la banda y la tiara a Miss Fotogenia de Bronce el tercer premio Miss Fotogenia de Bronce consiste o lo integran la banda, la tiara y un reportaje de Blue Pin Fotografía tercer puesto Miss Fotogenia de Bronce para Paula García Silva aplausos aplausos 2015 recordarles que el segundo y el tercer premio la tiara es de o patrocinada por dobles modas y que la corona del primer premio está patrocinada por Blue Pin Fotografía segundo premio Miss Fotogenia de Plata consta de banda, tiara y fit de semana para dos personas en el hotel Torre Blanca de Villablanca además de un reportaje de Blue Pin Fotografía coloca la banda y la tiara la reina del carnaval 2015 María Isabel Rodríguez y el segundo premio es para Osiris María Piñero por favor por favor de Blue Pin no se ponga nerviosa tampoco porque ya esto va nos queda el último tiro yo sé que han sido muchos nervios primer premio primer año de la edición Miss Fotogénica Andalucía 2015 consta de banda corona protagonista del videoclip de José Tena reportaje fotográfico de Blue Pin Fotografía y es Arletis García López fuerte aplauso para estas tres clasificadas primera, segunda y tercera para todo ese elenco de bellezas que después de un largo de un largo casting pues han llegado hasta esta noche hasta aquí corona complicado de la corona y los vacinos pero ahí estamos chicas Paula Osiris Arletis adelante para los medios de comunicación aplausos aplausos Gracias.